Vamos con Hawker contra Pepe Grillo, señores. Porque… La, 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 la… Es que nos va a dar reta. Sí, nos va a dar reta. Oye, cabros, cachiput, cuéntame el random… Yo creo que esta semana habrá los lineups que faltan, chicos. ¿Vale? Temáticas. Es un clásico. ¿Quién parte? ¿Cuál era el random modo estimado, Pepe? Temática. Ocho por ocho. Comienza Pepe. Ocho. Ocho cuartos. Chillán, esto es sentido parte. Esto es sentido parte. ¿Qué es lo que te dije, Chillán? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aster, Ateneo! Yo, 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 yo. ¡Aaah! ¡Uno! Cuando el cae un me da el tiempo, yo entro atento en área 51. Esto es por Cesar y asumo, yo ando en ayuno. ¡Uno! Sé lo que encontraría y lo asumo en área 51, al marciané que me lo fumo. Oye, no me dirás ninguna porque lo mío es concreto. En cambio, cuando en la rima me meto, tú tienes un nivel, pero un nivel obsoleto. Un nivel recóndito escondido en un lugar secreto. En un lugar secreto que no conoce la gente. En el área 51 estudia mi mente. Cómo funciona y por qué es tan potente. No me ven como un humano, me ven como extraterrestre. Y claro, ahí también está este. En el área 51 está con toda su gente. Pero no lo estudian porque no es tan potente. Vieron que ya no había vida inteligente. ¡Oh! No importa que no haya vida inteligente. Yo soy un vidente, pongo mi fe, yo sí soy creyente. El área 51 es diferente. A ti te miran gris, pero a mí me ven celeste. Son diferencias, hablemos del planeta. O si crees en el mío, pues entonces no te metas. Hermano, yo hago freestyle y lo asumo y conmueve. Yo en el área 51, en el área con 9, 9. ¡Ok! Cambió el concepto. No lo estaba viendo porque no estaba freestyleando al momento. Eres un cuerpo celeste, es parte del universo. Un cuerpo celeste tragado por un agujero negro. Si se va a solar en cadena también. ¿O no entendiste? En serio, a mí me gusta que podáis cumplir tus sueños. Que sea más grande y sea el dueño. Pero Plutón ya no es planeta porque es muy pequeño. Porque es muy pequeño. Está bien y es el desvive. Como el pequeño gigante, igual la gente lo exhibe. Dime, porque el nivel se vive. Te mato la ilusión del sistema solar. La luna no te sigue. Hermano, te lo digo en un segundo. Joker, deja de creer que tú eres el centro del mundo. Perdón, le dije confusión a los rivales. Joker, Joker, viste que hay más de dos iguales. Hay más de dos iguales. Pero cómo tan Gil. Se sabe cuál es el comodín. ¿Y cuál domina el beat? Tu mundo gira alrededor del sol y tu sol alrededor de mí. Última. Pero claro, ¿cómo explicárselo a Pepe? Todos saben que es muy malo. Va a hablar de las conspiraciones y de los marcianos. De que se metió a la droga que cree que el mundo es plano. Tiempo, 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 tiempo. Muy buena batalla por parte de ambos. Estoy diciendo que me estáis poniendo que Pepe mejor. A mí me parece que Joker ha sabido redirigir mejor la situación. Ojo, me parece que siete Pepe y a Joker le voy a poner un ocho, tío. Me ha gustado mucho Joker. Pero entiendo a quién le guste más Pepe. Para mí un poquito mejor Joker. Aparte de estar quedándose. Yo estoy viendo un poco a ver qué onda con esta nueva forma. Creo que haría una mierda de oponente. Y te lo digo cara a cara teniéndote al frente. Claro que va a ser lo mismo de siempre. El Pepe no gana si el Joker está presente. Y no hace falta que lo coree la gente. Porque todos lo saben. Eso es lo que pasa siempre. Tú eres bueno. Pero yo de enero hasta diciembre. De ahí es como te gano. Voy a ser tu padre siempre. Porque no tení ni un brillo. Y es verdad. Aquí todos extrañan a Pepe Grillo. Y debo admitir que antes también te tenía cariño. Pero igual hay que admitir que ya no somos niños. Y que las cosas cambian. O no. O es mentira camarada. ¿Por qué no ascendiste en esta temporada? ¿Verdad que solo volviste porque el mundo te extrañaba? Pepe Grillo no está. Me preocupa. ¿Dónde está Pepe Grillo? No lo veo ni por la nuca. Bueno yo no voy a ascender de nuevo. Porque yo no voy a descender nunca. Ya casi te metiste. Eso debe ser por el training que ya perdiste. Y no sé por qué te estoy hablando de descender. Si te fuiste por tu cuenta. Ni siquiera descendiste. No me fuiste. Ni siquiera descendiste. Es evidente. Pero aún apaña a la gente. Con el rap consciente. Él es mi papá. Porque me ganaba siempre. Ya sabéis lo que es vivir con un padre ausente. Yo te digo, vengo y te corrijo. En la rima yo te exijo. Esto no lo hago por vos. Lo hago por crucifijo. Lo hago por nitro, kaiser, teorema, acertijo. Por cualquiera pero menos por vos. Vos eres bueno y yo también te respeto bro. Yo también pero no te respeto en FMS. Ya no somos niños. Viste que los hijos crecen. Acá me enseñaste a caminar. Yo te tiro la buena, la del sistema solar. Ya no hablo del planeta, ni menos de alucinar. Que cuiden la salud mental, que alguien se puede suicidar. ¡Dale, Pipi! Ah, no, conchetumane, imagínate después casos como los del Gale, Gale. Vale, hermano, así yo lo consigo. Con amigos como vos, prefiero tener enemigos. ¡Fúntima! Y ojalá que quede claro en que es rara, hermano, y especial estructura. Yo tengo una rima más cruda y de la pura. Tú me miráis a la cara y yo la tuya. No, no, no me gusta ver más una. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, para mí un 6, Joaquín, y un 8, Pepe. No sé si Pepe para mí le saca uno o dos puntos, porque no se puede medir dos puntos, pero aquí, por ejemplo, Pepe, una intervención ha tenido un fallito y sí que creo que ha pasado bastante desapercibido frente a los aciertos de las aperturas que he conseguido en este round. Chigribla, 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 chigribla. Este round es de Pepe, por dos puntos de diferencial. Tiene la voz como rasgada. A mí su play es así que me parece que es así. Vamos. ¿Qué pasa si yo ya te gané en la plaza? Ahora falta que me invití a batallar a tu casa para eliminarte o te muerda o te mate un perro de raza. Ah, quedaba tiempo todavía. No sé, es que me doy cuenta que es la prestación mía. Él no me presta su atención, se cree campeón. Yo le quito los puntos y me llevo la ovación. Porque lo que canto es verdad, es realidad. Es un choque de crueldad, pero también de amistad. Tristemente ya no está. Yo no vengo a quitar puntos, te quito la dignidad. Porque habla todo el rato de los puntos, yo te lo juro. Que yo te puedo hablar de puntos sin ningún apuro. Tus puntos te los suturo, por eso te echaba de menos. Contigo tengo tres puntos seguros. Y claro que sí, él me ganó en la calle una vez y yo le gané mil. La diferencia entre yo y el rapper que está aquí, tu bicampeón de Red Bull y yo de Leyendas del Free. ¿No tal la diferencia? Claro, es más famosa su competencia. La ven los cuicos y también la ven en los guetos. Pero Leyendas del Free solo te otorga respeto. Vale, vale. Y lo sabes que yo con todas mis palabras ya tengo clave. No he mandado videos a Red Bull y no estoy grave. El próximo año la voy a tener en mi currículum vital. ¡Ale! Pepito, Pepito, no me vayas a ganar en la COPE. Pepito, Pepito, pelea como hombre. Hoy día te gano y Pepito paga doble. Última. O no, es el asunto. Por eso es que él me hablaba de los puntos de este mundo. Por eso es que le cambio el rumbo. Pepito paga doble, gano de tres y en esta fecha subo seis puntos. ¡Tiempo! Para mí, Pepe cinco. Y ya que estamos aquí, nos abrimos. Y Hawker siete. Fuerte el aplauso. Para mí, la ventaja es que le había sacado Pepe en el primer minuto se la ha contrarrestado ahora, joven. Para mí, eh. A capela deluxe. Y después con beat. Vale, vamos allá. Veamos. Dijiste que venía Red Bull. Qué porquería. Los cabros que están aquí, les gustan las batallas. Si es Red Bull, ya lo sabían. Así que, por favor, déjate de hablar tontería y no hablís de Red Bull si vayas a dar la cacha como hoy día. Voy a dar la cacha como hoy día. Hoy día no existió fallo. Ya te dije, si no sé qué decir, yo mejor me callo. Ay, yo, que lo todo es extraño. Ten cuidado, que te puede evaluar el otro año. Ojo. Vaya a volver, FMS. Pero escucharon bien, en el puesto de los jueces. ¿Por qué no competí? Esa weá no me parece. Pero sabí que el puesto competitivo no te pertenece. Obvio que el puesto competitivo no me pertenece. Por eso ellos están sentados y tú aquí rapeando estupideces. Por eso me di cuenta que no se me aparece. Estar sentado tomando agüita es lo que el Pepe se merece. Ay, suelta la pinta. Mano arriba, chillón. Eh, 2-1 a favor de Jocker. Sí, 2-1 a favor de Jocker. Lo que el Pepe se merece. Pero qué cagada. Estar sentado en vez de estar tirando esa preparada. Eso es mentira, camarada. Rapea, de verdad. Yo sé que no te estáis jugando nada. No me estoy jugando nada. Solamente con la mente de mi adversario. Pero para jugársela ya tengo lo necesario. Oye, Jocker, yo estoy donde buscar la falla. El Dios con el que yo ando no pierde ni una batalla. Hablar de Dios es el idiota y me dice, Jocker, ¿acaso no lo notas? No es Jocker, es Jocker con Jota. El idioma de los dioses no sale de cualquier boca. No sale de cualquier boca. No se lee ningún libro. Por eso lo hago con los gestos. El idioma es fibro. Por si no lo sabía, tener con respeto. Esa es la manera de hablarle a un analfabeto. ¿Cuál es la manera de hablarle a un analfabeto? Venga, papudito. ¿Le enseño el alfabeto? Así de fácil. Así es como lo sé. Yo no te critico. Yo te enseño a leer. Bacán, bacán, que me enseñé a leer. Yo te enseño cuando estáis perdido en la vida y no sabí qué hacer. Yo lo que te digo es decomponer o recomponer el cuerpo porque se puede volver. Se puede volver después de perder la vida. O sea que ya estáis muertos porque herió un suicida. Yo no soy un homicida, pero un drogadicto no me va a hablar a mí de cómo vivir la vida. Es que yo no soy drogadicto. Yo soy bipolar. Gracias a Dios ya no hago nada y lo voy a rapear. Antes no hacía ejercicio. Era como tú, puro fumar. Te lo puedo demostrar. No pudo. No le salió. No pudo. ¿Por qué tenía el micrófono? ¿Ya? No, hermano. ¿Si lo haces? ¿Es Pepe Grillo o es FacuSkill? No. Va a cáncer, FacuSkill. Un cabro que estudia y que podría estar aquí. Por lo menos estudia medicina. Y más que así decir yo soy el padre de Pepe Grillo Free. ¡Bien! Para mí, Pepe 5, creo que lo que estaba en la cabeza no le ha salido bien del todo. Hawker 6, vamos a sumar. Aguante, aguante el parque, aguante el underground. Cabro de la nueva generación. Tiene más pesada que nunca. 7, 8, 15 y 5, 20, 21, 26. Pepe Grillo, 26. No lo ha hecho mal. Había un momento que pensaba que Pepe podía dar un poco de la mesa. Un aplauso fuerte para Hawker. Hawker, 8, 6, 14, 7, 21, 23, 6, 29. Hablaremos un poco de esto porque me parece que Drosser tiene ventaja sobre Hawker, tíos. El cariño para Pepe Grillo. Porque al final, si hay dos batallas, el invitado está fresco como una rosa, tío. El invitado debería salir de la primera. Y así luego enfrentarte a la vuelta, en la segunda parte de la jornada, que los doy que se enfrenten lleven dos batallas. Porque ahora, por ejemplo, Hawker se ha enfrentado con Pepe Grillo, Pepe Grillo su primera batalla. Y Hawker lleva dos. Y antes, cuando Raxo se ha enfrentado contra Mísima y tu hermana, los dos llevaban una. ¿Me entendéis? Eso, Fénix, es importante. Pensemos a participar al público también. ¿Jurados ready? Jurados, mira, eso que están haciendo... Encima, se aprecian bajo un claro bajón de rendimiento de los participantes cuando llevan una segunda batalla. Chillán, me acompañan con la decisión del jurado. No sé si me sigues lo que quiero decir. 5. Pepe Grillo. Bendiciones, bendiciones, cabro. Gracias por el aguante. Tenía más ganas de volver que nunca a ver la gente, a volver a fistalear. Muchas gracias por el recibimiento. Estuve dos años por ahí desaparecido en cosas malas, en cosas feas. Pero se puede salir de ahí, hermano, volver, el talento siempre está. Bueno, perdón. Las plazas, los cabros de plaza. Solo Pepe ha estado por delante. 9-9, un show-out para toda la plaza, hermano. En la primera... Todas las competencias que se están haciendo y volver a reencontrarse con el underground porque el rap está más vivo que nunca, hermano. Eso. Tocayo, Pepe, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Fuerte el aplauso para Pepe Grillo. Yo lo veo al revés, Fénix. Me has dicho, Joquer ya está caliente y Pepe está frío. No, tío. Pepe está con energía y Joquer ya ha entrado en fase de concentración y luego se ha relajado y tiene que poder entrar. Sí, les he pensado igual. Solo estuvo mejor en el primer minuto. Dale un aplauso, Chillán. Dale un aplauso, que se escuche, que se escuche. Para mí es una batalla de Joquer muy clara.